Bienvenidos a un nuevo video más en It's Look It Out número 2 Vamos a jugar con la espectacular y bella del ataque Megamord Tardes que cuando vean este video a lo mejor ya tenemos 3000 suscriptores Así que gracias, esperen en el especial Ahorita tengo 1999, así que bueno, acaso es que si no te suscribas, suscríbete Voy a poner a Aracni Redes normalita Y más nada, o sea, jugamos con las que tengo ahí Esas dos look están ahí normales, así que vamos a comenzar Chicos, bueno, vamos a subir esta de nivel un poco Para prepararla y que sea la mejor slope para esta ocasión Bueno, vamos a prepararla Y creo que quiero poner otra slope, pero no sé cuál No sé cuál podría servirnos en esta ocasión Esta estaría fina, pero creo que no Yo creo que vamos a dar esta que ya tenemos Porque sí, o sea, entrará la partida para ir al moduelo Creo que en este video va a ser un poco corto Porque, o sea, este video no tiene mucho contenido Este video, entonces Yo voy a grabar, jugar dos partidas o algo así Y va a estar cool, va a estar cool Por favor, déjenme en los comentarios sus ideas Para en el próximo video jugar Estar mil por ciento seguro que vamos a jugar Así que deja tu idea, por favor, en los comentarios Para jugar ahora sí, real, no fue Voy a buscar dónde me dejaron ideas Por allá, por acá, por atrás Y ya, y jugamos Ok, voy a ir cargando O sea, a veces no se ven las bichitas esas Porque yo lo edito Y cuando lo edito me gusta que se vea Pantalla completa en YouTube Y no se ve eso negro de arriba y abajo Por eso está así Así que, tampoco se ve tan mal No exageren Entonces, eh, aquí Vamos a intentar hacer un expand de Slug O sea, le vamos a hacer una pila de Slug Que creo que lo estamos logrando Por el momento Lo estamos logrando y sin cargar Slug De acto curiosísimo Ok, creo que con esto ya lo matamos Porque, joder, que la vamos a matar con estas Slugs Hasta se laguió la pila de Slug que estoy lanzando Y muertísimo Estaba muertísimo Es que no venzo un modo duelo Es como tonto, eh Yo antes no vencí Yo creo que había un video donde yo no vencí al modo duelo Pero eran mis inicios, por favor Ya ganamos el primer modo duelo Entonces vamos por el segundo modo duelo Y ya Bueno, tal vez No sé Es que no sé O sea, este video está un poco corto Pero creo que me gustó así, ¿no? No sé, no sé Obviamente el video del martes va a ser el video de los arsenales Y jugar con ustedes, pues Y ya Chicos, yo la otra hice un sorteo Claro, esta que hice un sorteo Pero El problema es que ganó GatitoXD Un suscriptor de antes Ya yo no he visto que he comentado nada Y no sé Nunca respondió O sea, le di la cuenta Se la pasé por Acaso algún día Como que ni vio el mensaje No sé qué le pasó Así que si GatitoXD Estás viendo esto Tu cuenta La voy a volver a sortear So much Vamos a ir al otro round Ok Este tiene Estas pinche babosas Que tanto odio Ay no ¿Qué me le pasó? Me la balanza en spam Chicos Este estúpido Tienes el look que odio O sea, ya lo repetí Pero bueno Pero yo también tengo Un elemental Y que no va a servir de nada Por tu pinche esquina Tua fea Por favor Yo voy a ir con mis arsenales Más espectaculares En el video De broma de esa Entonces yo Yo que tú me pongo Un buen arsenal Si tienes Y si no No puedo tener piedra Preguntan De don Quien a la realidad De hacer eso De jugando con suscriptores Yo no sabía Que ni podía unirme Yo le pregunté A los fire Y el mes Fue el que me dijo Yo no sabía Ni que se podía unir Después me explicó Ya Lo entendí Aquí Bueno Este Bueno Así fue Que supe Y por su vida Y la que soporte Bueno Es que igual Es que no sé Dale Vamos 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 a jugar Cualquier cosa Si hay un cambio Tipo que voy a jugar Con mejor arsenales Pues así Cualquier cosa Igual les voy a avisar Ya vencimos A nuestro compadre ¿Cómo está todo Comadre? Bueno El caso Ya Ya lo vencimos Ahora vamos a ver Cómo nos va Uy No sé si tenga que hacer Nada hoy es domingo No sé si vaya Creo Bueno El caso es que Bueno El caso es que Bueno Yo creo que hasta aquí El video No sé Bueno Sí Sí Hasta aquí el video De hoy No se olviden De dar su like Suscribirse Comentar Compartir Suscribirse Suscribir Arre Bueno Yo creo que Todo ha estado cool Y yo les doy las gracias Así que vamos Nos vemos En el video del martes Así que por favor Dejen sus ideas O sus arsenales Que creo que vamos a jugar Con varios arsenales también Así que Todo cool Así que hasta la próxima Bye Chicos y chicos De YouTube